Se reúne diputado local por el tercer distrito con medios de comunicación de la región, con la intención de informar a la ciudadanía sobre las actividades realizadas en los primeros 60 días de trabajo de la 62 legislatura del Estado de Jalisco. El diputado Jorge Eduardo González Arana señaló que el inicio de esta nueva legislatura fue atípico por la fecha en la que los nuevos diputados entraron en funciones. Cambio de gobierno tanto estatal como federal, así como la glosa del sexto informe de gobierno saliente, comentó que desde el inicio se trabajó en un documento que plasma las necesidades más importantes de la entidad. El tema del presupuesto fue otro de los puntos a trabajar, ya que el formato de la nueva administración federal se planteó de manera distinta. La nueva ley orgánica del gobierno de Jalisco fue otro de los temas a desarrollarse por los cambios que se presentan en cuanto a las dependencias. La atención de algunas leyes o iniciativas que se quedaron pendientes de la pasada legislatura también han sido parte de la agenda diaria. Dos de los temas que considera trascendentes en los últimos días tienen que ver con el desabasto de la gasolina y el estado de las carreteras. Sabemos que es un tema del gobierno federal, que ha habido poca información, de hecho no hay una información de manera oficial o una estrategia que se dé a conocer ni a nosotros como diputados ni a los gobiernos estatales de qué acciones o medidas se van a tomar pues para evitar eso. Sabemos que las pérdidas económicas son incuantificables, no sabemos así en cierta cuánto ha perjudicado esto. Se sabe cuántos litros de combustible se podían haber robado, sí, pero no sabemos las pérdidas económicas a cuánto hacían, es algo que es incuantificable. Veracruz, que no creo que allá no vendan huachicol, ¿verdad? Yo creo que también existe eso y que, digo, no ha habido una explicación en ese sentido del gobierno federal, por qué en esta zona o en estos estados solamente, esperemos que no sea un tema político, son estados que no gobiernan partidos afines al partido que él representa y que ojalá que creemos que no sea ese el objetivo. Entonces, el PAN en este sentido ha hecho una propuesta muy contundente en crear lo que se llama un plan estatal de suficiencia energética. Eso es lo que propuso el PAN en su momento cuando se dio a ver esa afectación, cosa que no ha sido escuchado pues por el gobierno federal o por quien toma las decisiones en ese momento. Bien, ahí sí, dentro del presupuesto de agresos se ha contemplado una partida pues importante para el arreglo de las carreteras, ciertamente de carreteras estatales. Hay otras que están casi ya en el mismo estado las carreteras federales, todas están destrozadas y que también pues ha sido una petición constante de los presidentes municipales porque pues los ciudadanos al final de cuentas pues son los vehículos en los que se mueven. Ahora se avisa más con el tema de la escasez de los combustibles y demás. Esperemos que para el mes de marzo se están iniciando ya actividades, sabemos que el presupuesto pues es un documento, no es la cantidad de dinero que se tiene disponible en ese momento para el gasto, pero sí el recurso que sea suficiente para que al menos en este primer año, de acuerdo a la planeación que se tiene por el gobierno del estado, tengamos al menos el 50% de las carreteras en el mejor estado. El legislador informó también a los medios sobre las comisiones en las que tiene participación. Adelantó también que se está preparando un espacio en Tepatitlán tipo oficina regional, donde se pueda tener comunicación de parte de la ciudadanía con el diputado para estar cercano con quienes representa en el Congreso del Estado. El tema del zapotillo también es otro de los que se estarán estudiando. El diputado dijo estar comprometido con la región de Los Altos para trabajar por los intereses de los salteños. Cuarto de Guerra, Rafael Hermosillo.